Diego, y uno ve de afuera 40, 50 autos, se viven dando todo, ¿cómo es el mundo del TN adentro? Entre pilotos, preparadores, hay mucha competencia, se llevan bien, hay mucho roce, pelea, ¿cómo se vive las carreras en el TN? No, a ver, como toda competencia hay roce y resquemores, muchas veces entre pilotos, por los toques y esas cosas, en cuanto a los equipos también, todos trabajan para ganar, no hay mucha gente, o sea, los motoristas son 5 o 6 y los equipos también, porque es realmente difícil entrar en turismo y ser competitivo, y te diría que en la parte técnica y en todo eso hay mucha camaradería, hay mucha predisposición, si bien es una alta competencia donde todos quieren ganar, pero también se reparte de que hay motoristas que hacen Ford, otros que hacen Volkswagen, otros que hacen Toyota, entonces eso hace de que por ahí no convive un mismo motorista haciendo la misma marca, y en los equipos sí, y bueno, las reuniones de comisión, como todo, cada uno muestra las uñas y están en las discusiones, pero la categoría goza de buena salud y anda bien. ¿Eso cómo se maneja? ¿Se maneja con una comisión, con un presidente y después todos los equipos tienen un representante en esa comisión? En realidad, mirá, hace dos años y medio que se votó la comisión nueva del presidente Emanuel Moriati, tallo Álvaro Gabelo de Vice, y hay un grupo de gente, un séquito de gente trabajando atrás de ellos, de los cuales soy parte de los 10 de comisión. Pepe Marto también lleva un poco la posta, junto con Gustavo Cano y mucha gente con ganas de que esto crezca y esté bien, y yo y Pepe un poco somos los que más técnicamente conocemos, porque Pepe ha estado muchísimos años más que yo inclusive, y convocamos a una subcomisión técnica donde todos son parte, todos los motoristas, los dueños del equipo, y ahí se delibera trimestralmente un balance de cómo está la parte reglamentaria y todo eso, y se trabaja en conjunto y la verdad que se lleva muy bien. Algo para hablar de la clase 2 del turismo, es un verdadero semillero, ¿no? Y es, es donde, dicho por los pilotos, ¿no? He tenido la suerte que por acá han pasado, no sé, Chapurianza, Colombo, Gasman, por ahí muchos chicos, la familia Redolf y todo, es la más difícil. El auto hoy oscila en los 240 caballos, con poco peso, caja secuencial, puro grupo A, muy difícil de manejar, con muchísima velocidad de curva. Un auto que realmente para ganar en turismo hay que tener la capacidad, es difícil. Y después de manejar bien un clase 2, es como que maneja cualquier cosa. Y sí, la clase 2 lo que pasa es que se da, que vienen todos los campeones zonales, el objetivo de cualquier piloto de pista es llegar al turismo. Y después a la 3, un poco más profesionalizada, con pilotos más consagrados, más de renombre, no resta capacidad lo que es manejar un clase 3, pero la 2 es como que al haber menos experiencia y todo, se dan más toque, más agarrida la carrera, más accidentes y eso. No, y a mí, bueno, vos lo conocés a Dani Bassi, de San Luis, Dani toda la vida, el Nono ha sido gran campeón de rally, gran campeón. Un año, me dice, no, no voy a correr más, me voy a ir al TN, se fue al TN. Me dice, José, me hacen un segundo 2 y estoy 40-50. O sea, dice, no voy a estar nunca en el grupo de punta porque no puedo llegar a limar ese segundo. Es realmente... Y estoy, realmente se desilusionó mucho él porque lo mató psicológicamente, el hecho de... ¿por qué un segundo? Estamos viendo nada. Son cosas muy distintas. Eso habla de la capacidad que tuvo un Soto o un Recalde de funcionar en las dos cosas. Recalde es eso. Oiga, no. Es realmente distinto. Yo, gente amiga, José González en algún momento corrió un superturismo después de... Y siempre contamos de que en un 18 venía con la mano afuera en quinta y en esto es otra cosa, ¿eh? Son cosas diferentes. Gabriel con la Che y todo eso le costó un poco. Lo que pasa es que también yo creo que va mucho en cómo uno se forma, en qué línea, ¿no? Claro. La pista es muy de... Y vos ves que un Roberto Sánchez o un Claudio Menzi han venido del asfalto a la tierra y han funcionado, si bien son más de romper mucho auto hasta que aprenden a frenar o buscan un buen navegante, pero es como que se da un poco así. Es distinto. Sí, 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 es distinto, es distinto. Yo creo que el rally en ese sentido empareja un poquito. La pista, si no te podés destacar de entrada y, como hablamos siempre, un conjunto. Tenés que tener un buen chasis, un buen motor. O sea, el piloto solo, uno bueno, si no tiene un buen auto, no anda. Son muchas cosas, porque atrás de lo conductivo y de todo eso, que yo creo que la capacidad está en los dos lugares, sí creo que hay mucha más finura de trabajo, porque se trabaja para que en 4.000 metros... Yo siempre digo, haganse la idea que hay un prime y los 40 tipos de la misma clase salen en un segundo, los 40 en el mismo prime. Es inimaginable. No sé, un... No, no, sí, sí, sí. Un check down de Hugo Rally Caroy, a lo mejor los seis topes de gama salen en un segundo o dos. Pero imaginarse 40 autos en 4.000 metros, eso es la pista. Eso es la fina, un muro, el trabajo, la... Es otra cosa, o sea, es muy diferente. ¿Y ustedes cómo trabajan? Yo por ahí veo que, suponete, dividen la pista en tres sectores. ¿Eso es así como se hace? Por ejemplo, vos podés tener un auto que sea bueno en un sector, pero malo en otro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hoy la categoría con temas... Los parciales, la televisión, todo esto, tenemos todo sectorizado. La CDA sectoriza en cuatro partes la pista, lo cual nos va dando en vivo el tiempo que van haciendo por sector. Y sí, muchas veces uno pone el auto para hacer la parte rápida y después ese auto falta que rote o que vaya mejor en lo lento. Entonces siempre se sacrifica algo. Hay que ver dónde se gana más tiempo, dónde se pierde más tiempo. Es como un análisis de todo y hay mucha ingeniería, mucho compromiso en la lectura técnica de las telemetrías, de los datos, de toda la información que uno recaba cada vez que el auto sale a pista. No al nivel de un Fórmula 1, pero es como que demanda de mucho compromiso en la lectura de todo eso. Tanto el trabajo de los ingenieros, como del cuerpo técnico, como de los pilotos. Y un piloto, porque a lo mejor no es lindo preguntar cuál es tu mejor piloto, o cuál ha sido tu mejor piloto. Pero, ¿qué piloto has tenido que realmente ha colaborado en la parte técnica de una forma que te ayuda a vos para que el auto salga de una vuelta y que sea el tipo fino que te diga, tócame esto, tócame aquello, tócame lo otro? Eso en la clase 2 es muy difícil, porque en la clase 2 son chicos nuevos que vienen con poca experiencia. Pero bueno, después de transitar una serie de carreras, un año, me ha tocado de que tanto Facundo como Gastón han tenido la capacidad de lectura del auto y han aprendido técnicamente, es como que somos la escuelita y uno habla mucho con ellos y les trata de explicarles y ellos a partir de ahí interpretan lo que hacen arriba del auto y lo que les pasa. Entonces ahí es donde se van formando como tester o empiezan a entender más técnicamente. Y allá por 2011 tuve la suerte de que vino a correr Pablo Redolfi que ya había sido campeón de la clase 3 y por amistad vino a correr en clase 2 y ahí se notó un poco su experiencia para transmitir sobre el auto. Y después nada, es un camino que hay que desenlazarlo juntos porque los pilotos se tienen que comprometer mucho, mirar cámaras, los datos, interpretar. Los que comparten Gastón y en un momento vino y se quedó 15 días acá en el taller para entender un poco del armado del auto, de las partes y todo eso porque eso hace lo que lo forma. Y la amistad con los mecánicos, con la gente del equipo, eso es fundamental porque el equipo se termina siendo hincha tuyo. Tal cual, tal cual. Yo creo que esto por más presupuesto y capacidad si no hay compromiso, si no hay pasión de parte del que aprieta la primer tuerca hasta la última y la confianza ciega 100% como un piloto y navegante arreo del auto la convivencia y todo eso creo que es fundamental para los resultados. Y acá hay pasión, se nota. Se nota. Mirá que hemos estado mostrando imágenes del taller y se nota que hay pasión. Sí, sí, sí. Además, realmente uno por ahí ve semejantes talleres monstruos de grande dedicados pura y exclusivamente a la competición. Eso es lo increíble. Porque acá podría estar una concesionaria de auto, por decir así. Sí, Argentina es un poco así. Eso te iba a decir, ya arrancás diciendo en Argentina. En otros lugares del mundo no es así. Es distinto. Yo digo que acá los argentinos nos damos maña para todo y nos rebuscamos para todo. Yo tuve la suerte de ver cómo funciona un equipo en Viejo Mundo y es mucho más presupuesto, es mucha más cantidad de gente. Se asigna gente a que trabaja en una rueda y ese tipo no trabaja en otra rueda, ni nada. Acá encuentro gente que está fogeada, que está capacitada o aprende para hacer las cuatro ruedas, a la caja, esto, el otro, todo, que son anécdotas. Yo comentaba que hacían un palio tres personas, esto, el otro, completo, un motor, todo sí, y cómo acá no entienden. Pero bueno, los argentinos son un poco en todo así.